Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. Tenemos una noticia de última hora desde Filadelfia. Un ciudadano dominicano buscado por herir a un policía durante una audaz fuga ha decidido entregarse a las autoridades. Vamos a conocer los detalles. El incidente tuvo lugar el pasado lunes por la noche cuando Eddie Brito Almonte, de 20 años de edad, intentaba escapar de una parada de tráfico en Filadelfia. Conducía un flamante carro Tesla cuando arrastró a un oficial de tránsito, causándole una fractura en la pierna y varias costillas. Las autoridades informaron que el oficial fue arrastrado aproximadamente 200 pies desde el lugar donde se realizó la detención, en la cuadra de la avenida Cheltenham. El policía formaba parte de los agentes de Filadelfia que estaban investigando el vehículo de Brito Almonte, lo cual condujo a su detención. Brito Almonte inicialmente detuvo su vehículo, pero al ver una pistola en el suelo, aceleró rápidamente, causando que el oficial cayera al pavimento mientras se aferraba a la puerta del conductor. El valiente oficial fue rápidamente atendido por paramédicos en el lugar y trasladado al hospital Jefferson Torresdale. Afortunadamente, fue dado de alta el miércoles pasado. El martes 11 de julio de 2023, el vehículo abandonado por Brito Almonte fue recuperado. Sin embargo, el fugitivo dominicano residente en la cuadra de la calle D se encontraba prófugo. El departamento de policía de Filadelfia emitió una alerta de búsqueda y divulgó una fotografía del sospechoso. Se emitió una orden de arresto por varios cargos, que incluyen asalto agravado, conducir sin licencia, asalto agravado con un vehículo, violación de la ley de armas, entre otros. Finalmente, ayer miércoles, Eddie Brito Almonte se entregó oficialmente a las autoridades. Tras su entrega, fue acusado de los cargos en su contra. Continuaremos siguiendo de cerca este caso a medida que se desarrolla. No se pierdan nuestras actualizaciones. Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Hasta la próxima, amigos y amigas.